Pienso que primero la reestructuración debería de empezar inclusive por el propio comandante de la policía boliviana, que se ponga una persona que realmente tenga la capacidad de poder por lo menos proveer a las necesidades de su institución. En este caso pedimos nosotros de que el presidente dialogue porque las esposas de los policías han pedido un diálogo democrático y abierto con el presidente Morales. Yo creo que no le cuesta nada bajar de su pedestal, sentarse aquí en la plaza a dialogar con ellos o en su defecto que vea si algo va a ocurrir en adelante. Esto va a ser absoluta y plena responsabilidad del gobierno. Esperemos que no esté esperando un octubre negro, un febrero negro para que pueda él descender de su pedestal y venir a conversar con ellos. Y exigimos al ministro Arce a que nos demuestre dónde está el 50% del presupuesto general del Estado, que por tercer año dice que está consolidado en favor de la policía y las Fuerzas Armadas. Si esto es así, que saquen pues los recursos de ahí para poderles por lo menos nivelar inicialmente el salario y proveerles de la dotación de uniformes y equipamiento como ellos están solicitando. Y esta, ojo, no es una reyerta que se quiera pretender derrocarlo al presidente. Es una protesta por la vulneración sistemática de sus derechos y porque además los derechos se los ejercen, no se los regula y menos se los prohíbe como está en su ley 101. Gracias.